Se termina la calma, bien copiados la tronadera de radios Zumbaba por los medios, es el chiquelino, es quien tiene el mando Una bola de guachos, guardia nacional con duros y artillados Toda la capital estaba en movimiento, se calentó el rancho El 19 y toda su pliebada desde muy lejos llegaron Quisieron atrasarlos y tostones de banda los recularon Y es afirmativo, a la orden todos contestaron Se calentó la cap y viene toda la pliebada en la costa de las sierras y de los ranchos Y no va a estar pegada, hay que sacar todo el armamento pesado No se vayan con la finta señores, porque aquí mandan los chaps Y así suenan los capotes, compa Pollo Y es afirmativo, compa Pollo De la fe Bracas Quizás solo hay una, pero pa' pelear si somos demasiado El comandante Piggy junto a su plebada listo pa' toparlos Los chanas y pingüinos mandan con mamadas, los vatos son bravos Ahí va una caravana lista pa' pelear los calimba y los sapos Con buena puntería se vio un tirador, anda volando cascos Ahí viene el 27, viene bien jalado y apuchando carros Y es afirmativo, a la p*** orden todos contestaron Se calentó la cap y viene pliebada hasta de los ranchos Y no va a estar pegada, hay que sacar todo el armamento pesado No se vayan con la finta señores, porque aquí mandan los chaps ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!